Bueno, eso ya yo lo expliqué la semana pasada, definitivamente esto ha sido una situación estrictamente legal. En este caso, al desaparecer el patronato y crearse el comité transitorio, ahí sí existe una incompatibilidad, sobre todo porque estamos tratando del manejo de recursos públicos del Estado. Y la ley establece, de acuerdo a la Ley General de Contrataciones con el Estado, establece que la administración de estos fondos tiene que ser a través de un funcionario público. Ese ha sido fundamentalmente el motivo principal del hecho de cambiar a la regidora Liliana Fernández. ¿No se sabía en el momento de designar, no se sabía de esta norma? Al momento de crear o de formar el comité transitorio, no teníamos el conocimiento pleno acerca de este tema. Obviamente luego el órgano de control interno es el que ha advertido este tema a través de un documento, el cual también ha sido de conocimiento de la regidora y, bueno, finalmente ha devenido en las decisiones que hemos tomado. Normalmente el trámite administrativo no incluye consulta a la OSI, ¿no? Ellos tienen su propia reglamentación y sus propios procesos administrativos. ¿En todo caso ustedes se habían basado en que anteriormente ha habido también regidores que han podido hacer esa situación? Claro, pero el entorno legal era otro. No existía la comisión transitoria, ¿no? La complicación ha sido con el comité transitorio. ¿La comisión de carnaval en los próximos días? Sí, definitivamente el tema político no ha mediado en este tema. Es un tema estrictamente legal y de proceso administrativo. Por otra parte, como gestión garantizamos plenamente la celebración del carnaval 2016. Ya desde el día viernes hemos tomado contacto con las personas del equipo. El día viernes tuve una primera reunión con los comités de barrio y con las juntas vecinales justamente para que ellos transmitan cuáles son sus inquietudes. Y lo que sí debo de resaltar es que todos los comités de barrios han acordado apoyar de la manera que fuere a la organización de este carnaval. De la misma forma también el día de hoy a las seis de la tarde vamos a tener una nueva reunión con los comités de barrios justamente ya para afinar los detalles a que la organización continúe. Se dicen muchas cosas, ¿no? Pero lo real es que tiene que asumir la gerencia de turismo, cultura y centro histórico. Obviamente esto no va a traducir en una persona sino en un equipo de trabajo que está conformado por varios subgerentes, por personal también de la municipalidad y por supuesto, repito, un elemento fundamental también para la participación en la organización, los comités de carnaval de los barrios de Cajamarca. ¿Por qué hay decirte que el señor Garicazia se había presentado su renuncio? ¿Se ha confirmado o no confirmó esta noticia? No está confirmada, no hay nada de eso. ¿No ha presentado ningún documento? No ha presentado ningún documento. Eso es un comentario como muchos que se han tejido en torno a esto.